Fueron pioneros de un gremio destacado en la ciudad. Anoche motiva gala para homenajear a Francisco Morataya el Relly y a Lucas Sánchez Henares, este último precursor además en los años 70 de la Asociación de Peluqueros y Presidente de Honor. La única ciudad donde se han establecido tres campeonatos nacionales ha sido Albacete, se han establecido regionales, se han establecido también congresos. Entonces son muy valorados a nivel nacional, no solamente local. Logros que el gremio de peluqueros agradece a los dos homenajeados tras su fallecimiento en 2016. Las familias del Relly y de Lucas Sánchez asistían emocionadas a la gala, afloraron los recuerdos. Él quiso ser torero también y se quedó, pues lo dejó para seguir con la peluquería. He estado con mi tío también que es peluquero y trabajaba con él, está en la peluquería, viendo cómo hablaba con la gente y como él decía es un pequeño club social con el que cada uno compartía sus experiencias, sus detalles. En el homenaje se pudo disfrutar de un sainete de los hermanos Quintero y de una gala de peluquería a cargo de la Asociación de Peluqueros y Afines de Albacete y de los amigos profesionales de Valencia. En el homenaje al gran amigo Lucas, eso es siempre que está con él. Todo con entrada a 5 euros, donativo para Cruz Roja. Son estas donaciones las que hacen que nuestros voluntarios y voluntarias puedan estar cada vez más cerca de las personas vulnerables. Siempre es importante colaborar con estas causas, siempre, a lo que sea. La música la puso la agrupación entre Sony Compass. ¡Gracias!